y ya aquí estoy con con la momia y vamos a vamos a revisar un trailer que salió hace unas cuantas horas desde la página oficial de warner ross pictures en youtube sobre el doctor sueño sobre doctor sleep que vendría siendo la secuela no tan directa de the shining del resplandor del señor stanley kubrick aunque más bien sería como una secuela más apegada al libro pero vamos a ver de qué se trata ah ojo que también está protagonizada por igual mcgregor así que las expectativas son altas veamos qué qué pasa hola hola probablemente las personas que ya leyeron el libro entenderán más o menos de qué se trata iwan mcgregor es iwan mcgregor para que los no entiendan es el pequeñito que sale en el resplandor la película del resplandor protagonizada por jack nicholson el punto es que la novela claro justamente como se dice en el mágico él tiene ciertas habilidades de detectar cosas que están fuera de la realidad por decirlo la verdad está ahí se explica más bien ¿Qué es lo que se trata de estas cosas? No sé la magia. No sé la magia. El Shining. Muy bien, muy bien, cortito y preciso. Bueno, no tiene alto impacto para nada, pero su reputación le precede. Se nos muestra otra persona, otro personaje. Y esta chica que también use este tipo de habilidades. Extrasensoriales, paranormales y más. Red Ramble. Red Ramble, Red Ramble. Ya pues no me opina algo. Bueno, él se llama Raúl. Es un amigo. El amigo Raúl. Doctor Sleep. Doctor Sueño. Próximamente. Ok. Estoy viendo Transformer 3 en el cable en el cine canal. No es muy buena. Pero bueno, el adelanto... Sí, sí, bueno. Siempre es bueno ver a Obi-Wan presente en cualquier tipo de película. Porque él es Obi-Wan, no es Ivo Macri, es Obi-Wan. Y... Conforme, eh. Conforme con gusto a poco. Pero ya el hecho de que sea la continuación del resplandor genera un hype muy muy grande. Vamos a revisarlo con mayor detalle. Vamos a buscar algunas otras noticias. Y pronto estaremos comentando a través de la página MásAlláDeLosGustos.com A través de nuestro Facebook MásAlláDeLosGustos. Y también nuestro Instagram. Que también nos pueden visitar en el canal de YouTube. Y... Eso sería por mi mente, chicos. Los dejo invitados para que vean nuestras noticias. Y nos sigan en redes sociales. Pronto vamos a regalar a la muamia. Que se está llamando. Eso sería. Nos vemos. Váyanse. Adiós. Yo voy a ver de nuevo el trailer de Doctor Sueño. Adiós. 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 Adiós.